Hola amigos, ¿cómo van? Bienvenidos a su NEC de Planning Operacional para que todos tengamos 100% de achievement en este semestre. Yo soy Mirada Miranda, soy su FACI para esta sesión. Y entonces les quería preguntar, ¿cómo garantizamos que todos los miembros puedan llegar a sus metas? Planning es la respuesta. Entonces ya hablamos mucho sobre planning to plan, que es planning to fail. Y yo acredito muchísimo en esto porque si tú no sabes dónde quieres ir, pero principalmente si no sabes cómo vas a llegar hasta ahí, va a ser muy difícil que llegue a tu objetivo. Entonces por eso les quería enseñar un poquito más sobre eso y espero que les guste. Entonces primeramente les voy a enseñar un case. Yo creí que sería mucho más difícil explicarles como con números como que no estén claros. Entonces vamos a pretender que nosotros somos una entidad y nuestra meta del semestre son 50 approvals. Y tenemos ocho miembros que van a estar haciendo approvals. Entonces tal vez el VP no va a ser y tal vez el miembro que va a estar cuidando de corporation experience no lo va a hacer. Entonces son ocho personas que van a estar haciéndolo. Esa es una suposición, ¿ok? Entonces el primer paso para tener el planning para llegar ahí es ver las conversiones, hacer el bike work planning. Para hacer eso necesitamos analizar los históricos, saber cuánto era nuestra conversión y por qué era así. Luego, elegir una conversión poco para mejorar. No mejorar todas las conversiones porque probablemente no va a pasar. Entonces vamos a elegir una de enfoque que es la que más nos atrapalla en el momento. Y luego entonces vamos a decidir nuestras metas. Para nuestro comité, las metas están definidas, que son las metas de Isaac en México en el momento, que son 70% de accepted para approved, 80% de applied para accepted y 20% de open para applied. Cuando hicimos eso, vamos a ponerlo con nuestra meta. Entonces si nuestra meta son 50 approvals con la conversión de 70%, necesitamos de 70 en una accepted. Y con la conversión de 80% necesitamos de 98, 99 applied. Y con nuestra conversión de 20%, entonces necesitamos de 445 opens. Y no solamente opens, eso lo quería dejar en disclaimer, porque si tenemos opens, pero no los contactamos, obvio que no van a convertir. Entonces no necesitamos solamente de los opens, pero necesitamos de 445 personas contactadas. Entonces, primero de todo, eso, hacer las metas de todos los mensurables hasta la proof para el semestre. Luego, ah, les puse como en una tool cómo lo pueden hacer. Entonces primero ponen sus conversiones y luego ponen como solamente los approvals. Y haces como reglas de 3. Ahí vas a tener la fórmula y nunca dejas números como 71.07, como siempre como, hazlo para que quiera un número redondo. Y números cerrados. Y entonces como pueden hacer eso ahí. Y ese es un ejemplo de cómo hacerlo. El segundo paso, después de ya ver las conversiones de hacer backward planning, es ver la timeline. Entonces hoy traje la timeline de Americas y de México. Podemos ver que va agosto como creciendo, los miembros están adentrando, septiembre ya más estable. Está un poquito más bien de que septiembre en Americas, pero podemos ver que en México no. Entonces como vamos a seguir esto, esto de México. Entonces sería como agosto, septiembre, octubre, noviembre, donde vamos a hacer nuestra querida Black Friday. Y ahí luego como con el pico de realizaciones, bajamos un poco los approvals. Y en enero como baja un poquito, pero la idea es que como se estabilice. Que nos preparemos desde ahora para estabilizar diciembre y enero igual. Obvio, mucho menor que noviembre, pero estable. Y entonces hacemos nuestra división de porcentaje para el semestre. Entonces, agosto 15% de los resultados, septiembre 20, octubre 23, noviembre 28, diciembre 10, y en el, perdón, diciembre 7, enero 7. En el total, 100%. Muy importante que llegue a los 100% en el fin. Y con eso vamos a hacer, vamos a cruzar la timeline versus los resultados. Y pueden hacer también, así como les estoy enseñando, en un sheet y hacer la forma. Entonces, para que sea como dividido como queremos. Y así vamos a tener muy claro cuál es nuestra timeline y cuáles son nuestras metas de open, que son contactados, applied, accepted y approved por todos los meses. Luego, lo que tenemos que hacer es cruzar la timeline, los resultados y los miembros. Y así vamos a tener cuál es la meta por miembro, por cada mensurable, por mes. Y así va a ser mucho más sencillo. Si todos en ISAC en México tenemos muy claro, ¿cuántos IPs tenemos que contactar? ¿Cuántos tenemos que aplicar? ¿Cuántos necesitamos que queden aceptados? ¿Y cuántos necesitamos que queden approved? Vamos a lograr nuestros metas. Entonces, quedaría ese como 1, 1, 1, 2, y ahí tiene 0 y 0. Pero lo que les dejé aquí es que nunca debemos planear un mes en que los miembros o cualquier persona, o sea, un TIA o un VP no va a hacer ninguna approved. ¿Por qué? Si no, porque el miembro va a estar trabajando en este mes, ¿cierto? Entonces, siempre que tenga 0, al menos pongan 1 para que tal vez sea como va a estar más, como va a estar más alto que tu meta, pero estamos buscando el overachieve, entonces como está bien. Entonces, nunca dejen un mes con un miembro con objetivo de hacer 0 approved. Por favor. Y entonces, esta es la tool que les hice, que hice para explicarles mejor. Es así que se quedó, como conversion, go del semestre, regla de tres, timeline operacional, metas por área, metas por miembro, y total de miembros y encuentres la productividad. Y así, cuando ya lo tienen hecho, pueden hacer por semana, para que quede más claro todavía la aportación de cada persona. Y así todos van a tener una contribución muy clara en todo el semestre, y así vamos a llegar a la meta todos juntos. ¿Ok? Entonces, básicamente, este era mi mensaje que les quería pasar. Ok, ¿tú te pueden hablar conmigo? Y Let's Light Up Mexico. ¡Woo!